del tiempo para nuestra área. Todo está bien, calientito, pero está bien. No hay humedad, imagínate si tuviéramos calor y humedad, estuviéramos las tomas con el sufoque, pero aquí muchos durmieron con el aire encendido. Yo sí, yo sí. Miramos cómo luce el panorama actual un día mayormente soleado, caluroso. Mirando las temperaturas ya a lo largo de la costa de Nueva Jersey, 75 en Asbury Park, 77 en Point Pleasant en nuestra región, se reporta 82 grados en New Rochelle, ya 88 grados en Central Park, superamos la temperatura record 83. Se va y va y conforme un sistema de baja presión llega desde el sur y sí podríamos ver algunas tormentas aisladas para el día de mañana. Por ahí estamos viendo esa humedad que estará llegando desde el sur, que también tiene que ver con ese mal tiempo de la Florida y estará dejándonos algunas lluvias aisladas que nos van a afectar para el sábado y para el domingo. Así luce mi pronóstico extendido. Salud, Alan, a las alerías están enlevadas en cuanto a árbol, 66 como la máxima para el día de mañana. Hoy sobre los 80, mañana 66, 65 para el domingo, el lunes con lluvia, 65 es la máxima y para la próxima semana, aunque para el martes regresa el sol, nos quedamos con temperaturas más consistentes en los 60. Así luce mi pronóstico. Feliz fin de semana para toda nuestra gente. Con mucha precaución, paso con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.